Hola, queridos estudiantes de español. Bienvenidos a las clases virtuales para el primer curso de secundario. Ahorita con ustedes, amigos de los estudiantes de español en el idioma de expresión de la primera semana. Hoy tenemos una clase muy importante. El día de hoy tenemos una clase muy importante. El día de hoy vamos a aprender a responder a las preguntas en frases completas. ¿Cómo puedo ir a responder con un módulo? También vamos a aprender a leer y escribir temas correctamente. ¿Cómo puedo ir a escribir un tema en frases correctamente? Haleca la rappeción hoy, hoy hableca la rappeción hoy. El tema es la redacción. La redacción es el que nos llamamos el trábar o el sueclito, el sueclito, o el sueclito, o el sueclito, o el sueclito. la otra necesidad del libro y ha leído capacity en este caso en el artículo que leNeus en el crustáculo con la región La tendración tiene que ser ления amazuardados del fatto para que seplice es el primero que usara es decir el detsekante el efectivo déjame ver más ¿Qué es lo que se llama? Electronico? ¿A qué se dice? Dagole de diol. Algo. ¿A cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde s locales? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y cómo si está? ¿Dónde está? ¿Cuáles tenemos? ¿Y cómo? ¿Cuál es la escuela? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Dónde está cada dosa del momento, que toda la dosaبدأ con los edad de estephe생ales. ¿Muy bien? ¿Y a qué son los edad de estephe생ales más? ¿Cuál es ¿Cuál es su problema? El El ¿Cuál es su problema? Cómo esta es? Bien. Bien. ¿Tienes que ADADISTA-ELE colonias? ¿ спокой a daddas laуетos? ¿OMtienes que ADIDASE, ¿Ellen Denizaje vig야지? ¿OR quel que oversized es el lugar? ¿en dónde vas? Bueno, como se llama la escuela? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó? Los vermos con algunos, ¿cómo se llama? Es decir, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu carrera? ¿Tú me llamó? ¿Tú, mira ¿nos? ¿Tú, mira ¿tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde está el verbo? ¿Estáros? ¿Motrares con él? ¿Y a mí alguien dijo, con tú? ¿Muy bien? ¿Y a mí cuando me quedó? ¿Era suena? ¿Cómo sos? ¿Anda? ¿Y a mí? ¿Qué me quedó? ¿La miérad de? ¿Se respondió? ¿Y a mí? ¿Estáros bien? ¿Alguien? ¡Bien! ¿A mí? ¿Qué es lo mejor? ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Bien? ¿Te respondió? ¿Motrares con él? ¿Motrares con él? ¿Motrares con él? ¿Era ades? ¿Con él? ¿Cuálos? ¿Y a mí? ¿Cuál? y le voy a decir, el lugar de la edición. ¿Cómo se llama tu escuela? Debería que el suele se quedó en el cuaderno de español. ¿Cómo se llama tu escuela? Y hacerle la respuesta al éjabele al suele. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que hago? Voy a hacerle, ¿qué es lo que hago? Voy a hacerle, por supuesto, en la edición y la edición. ¿Cómo se llama tu escuela? Acabaste el jambio, ¿cómo se llama tu escuela? Quiero decirle, ¿qué es lo que hago? La edición, ¿qué es lo que hago? Voy a hacerle mi escuela, muy bien. Y luego, la edición de mi escuela, ¿qué es lo que hago? Muy bien. Voy a ponerle el jambio, el jambio. Y voy a hacerle, ¿qué es lo que hago? Saludos, ¡tahíyati, Susana! ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago con el correo electrónico? Voy a hacerle también el siguiente correo con frases completas. Voy a hacerle el correo. El correo electrónico va a hacerle un hí Bahía. El correo electrónico completo, ¿qué es lo que hago con frases completas? P mmm contains algún ejemplo. ¿Qué es lo que hago con frases completas? ¿Qué es lo que hago con frases gustan? ¿Jumbra 그다음에? ¿Qué así, esto hay bean? ¿Qué es lo que hago con frases funnel? P beso en frases partgas, ¿qué es lo que hago con frases sait? Se的, except for word you, so I know how you're saying you didn't need Cuántos años tienes También dice cuántos, cuántos, it's a rate of the Estefan Chest, how earliest you have Muy bien, cuántos años, how old are you A percent in your life, y dónde vives Y yo ask longer, dónde vives Donde vives, where'd you go Oyan te dicen, saludos, maniel ¿Quién adicant el correo? Manél he? ¿le? ¿me nos cuio? nadie se llamaba ¿e? una madre ¿le? ¿me una madre? ¿me una madre? ¿hía manal? ¿hía manal? ¿ Apa? ¿ve una madre? ¿dió她? ¿qué? ¿había la madre estaba? ¿ aslında? ¿alg derived像 ¿ ligabía? ¿ 재밌ólo? ¿as esperada perdón? Sonido atrás soy比 toute yo soy ¡veis bol 챙 marks이는 yo tengo 16 años he y ahi haced todo esto ¿Qué es lo que se llama? quantity, años, ti jeans. ¿cuántos que edistanca? Escribir cuános. El que es el análisis del crítico. Y luego помощить el calculo que es el culo. Us bloco con el culo. ¿Quién lo vuelve aurar el culo? Le digo yo. Tec leva. ¿ Как lo comentar? La ronda es la instretτoria. Diasis. ¿Y qué? Donde, bebis. Ge invertir craño. Empezar a las leyendas de la historia. Escribirlä para el estilo de bien familiar. Y ahora tenemos el sensatorio baby. Tu. voy a decirle mi nombre es tu bibo y estoy en más información que me preguntan saludos, sara no me preguntanme si me dicen saludos tu amiga, sí, sado responde a las simply nuestras clearas con frases completas Yo creo que los niños están mirando. El río de la siguiente. Respond. El siguiente correo electrónico. En el bero electrónico. Con frases completas. Usamos el ejemplo. Hola, Leila. ¿Quién es el correo electrónico? ¿Cómo se llama tu compañera? ¿Qué es tu compañera? ¿Y de apiezo? ¿De apiezo? ¿De apiezo? ¿De dónde es? ¿De dónde? ¿No? Yo de apiezo. ¿De apiezo? ¿Quién es el correo electrónico? ¿Eh? ¿Qué es que tenemos a hacer? ¿Ten van a la agrada? ¿ة? ¿Nos tenemos que llamar? ¿Cuál es el caso? mوجه لأل أو أي. الإجابة كمان بتكون باستخدام أو توظيف نفس الضمير أل أو أي. تم توقيع الكورية إلكترونيكو اللي قدامي قالتها لودوس تحياتي كريم. مين اللي باعت الكورية إلكترونيكو? كريم. هو اللي ايه? اللي بيوقع. باعت لمن? باعت لليلة. يبقى ليلة مطلوب منها ان هي ترد على كريم. خلينا نشوف ليلة ردت على كريم قالت له ايه? قولة كريم. اهلا كريم. نحط قدامنا السؤال. اتمنى نكون قلناه او خدناه سكرينشوت من السلايد اللي قبل ده. كان بيقول كومو سياما تو كومبانيارا. هنشيل أداة الاستفهام كومو. والجملة عندي سياما تو كومبانيارا. هرتب الجملة بالطريقة الصحيحة. هبدأ بالفاعل. فقول ني كومبانيارا. وبعدين الفاعل سياما. وحط الاسم بتاع زملتي. داليا. اي دي ابييدو. ده السؤال وماذا عن لقبها واللقب? واللقب? حسين. ولقبها حسين. او هي اسمها كده ايه? داليا حسين. يعني للسؤال الاخير في الكورية الكترونيكو. يلا نعمل نحزف اداة الاستفهام. الاولى والتانية. نحزف. ها? كمان? الاداة اللي كانت عندي كانت ايه? دي ضاندة. هشيل دي ضاندة. بعدين بقت اس ايا. يبقى عاية ترتيب الجملة. ايا اس. كان بيحط لي في السؤال. اداة الاستفهام. ثم الفاعل ثم الفاعل. تاني. في السؤال بيبقى عندي ايه? اداة الاستفهام. ثم الفاعل ثم الفاعل. لما اجباجي جاوب ببدأ بالفاعل. ثم الفاعل ثم المعلومة اللي بتسأل عنها اداة الاستفهام. اتمنى نكون سجلنا الكلام ده لان القادر نود اسفانيون. فكان بيقول لي دي ضاندة اس ايا. حزفت دي ضاندة. وبدل مكانة الجملة عندي اس ايا. الفاعل اس. الفاعل اس ثم الفاعل ايا. عملت ايه? قعدت الترتيب. قلت ايا اس. وبعدين قلت دي ارخاليا. ايا اس دي ارخاليا. او اقول ممكن ايه? ايا اس ايه? ارخلينة. خلينا نراجع مع بعض ازاي بعبر عن الجنسية. لما باجي اقول الجنسية او اللي? خدنا مع بعض ان انا باستخدم البربوسير. ماس لنا سيوناليداد. احط البعديه على طول الجنسية. طب لو عايز اقول اسم البلد اللي هستخدم البربوسير. ثم بيه ثم اسم البلد. نسجل يا ريت المعلومات دي انا الكوادرنو اسم البلد. ووقعت الكوريو قالت سالودوس ليلة. تحياتي ليلة. نروح للنموذج اخر من الكوريو الكترونيكو بيقول responde al siguiente correo con frases completas. اجل على اليميل التالي او البريد الالكتروني التالي بيستخدم جمال كمب. البريد الالكتروني بتاي? hola Juan. انا باكده البريد لمن? لحوان. موي بيهن. كمو سي يعني قادرة الاستفاهم كومو بتسأل هنا عن الاسم ومي بيهن. تو كومبانيارون وابو يعني زميلك الجديد. بضع عند اسال من اين يكون هو? اي كومو اس. الاول مرة في حلقة النهاردة بيسأل كومو اس. بيسأل عن وصفه. شكله ايه? سالودوس ووقع ميجال. مين ارسل البريد الالكتروني? ميجال ارسله ليه? اخوان. خلينا نشوف اخوان هيرد على ميجال يقول له ايه? اتمنى نكون نقلنا الاسئلة في الكوادرنود اسمانيون علشان نقدر ان احنا بنطبق عليها الخطوات اللي اتمرنا عليها في بداية الحلقة. خلينا نشوف هنعمل ايه? اولا ميجال. بدأت بما انا كنت موقع باسم ايه? ميجال. هو اللي ايه? المرسل. اولا ميجال اهلا بيك يا ميجال. بعدين السؤال كان عندي كومو سياما تو كومبانيارو. يلا نطبق الخطوات. هاحذف. اداة الاستفهام وعلامات الاستفهام كومو. كانت سياما تو كومبانيارو. هعيد ترتيب الجمل. بيقول له يسمى زميلك. انا حاجة وبقول ايه? مي كومبانيارو. زميلي انا سياما البرو. هو اسمه البرو. خلي بالكم يا ولاد. لو قلت مي كومبانيارو تو كومبانيارو سو كومبانيارو. كلها كأنها ال. يعني لو قلت زميلي زميلك او زميلو. فكل الاحوال انا لو شلتها يبقى محلها الضمير ال. فالفعل معها بيبقى متصرف كأنه ايه? مع ال. مي كومبانيارو. بعدين الفعل سياما. وحطيت المعلومة اللي طالبها مني البرو. اسمه البرو. بعدها قال لي ها دي دون دي اس ال. حزفت اداة الاستفهام دي دون دي. وكانت اس ال بعيد ترتيب الجملة اقول ال اس احط الضمير ثم البرو. ال اس ميكسيكانو هو ميكسيكي. طيب حد فاكر احنا قلنا مع بعض حالا ممكن عبر عن الجنسية طريقة اخرى. ها اقول ال اس ده ميكسيكون. نقطة وحطيت اجابة السؤال التاني وبعدين بيقول لي كومو اس ال. كومو اس ال. كومو اداة الاستفهام اللي بتسأل عن الوصف. طب هل هو حدد لي الوصف اللي هو طالبه عايز شكله الخارجي ولا عايز صفاته? لا هو بيقول لي وصفهولي بس. يبقى اذا احط الصفات الشخصية زائد وصف الشكل الخارجي. قال لي كومو اس ال. يلا انطبق الخطوات. مين شاطر هيعملها معي? هاحزف علامات الاستفهام والادات الاستفهام كومو. واس ال. هاعدلها تاني. بدل ما كنت فعل. سم الفعل اس ال. هزبط الجملة بتاعتي تبدأ كجملة. مش كسؤال اقول ال اس. ال اس ايه? هحط الصفات بتاعته. هو مذكر البرو. يبقى ال اس. ال تو. هو طويل. وحطات كومية. مورانا. اسمر. اموي سوسيابل اجتماعي جدا. خلي بالكم ان هو لما ما حدد ليش كومو اس. ولا قال لي فيسي كامنتو ولا قال لي دي كاراكتير. وانا بجي بجاوب على هذا السؤال. جاوبت بما يصف. الشكل الخارجي كمان زائد ايه? الصفات. الشخصية. زي ما اقول انه اجتماعي كريم بخيل لطيف. آآ خجول. كل دي نقول عليها الصفات يا ولاد. الشخصية. ثم ختمت بسالودو. استحياتي. اخوان. مين اللي ارسل الكوريو هنا? اخوان لان هو الموقع باسم. يانا نشوف نموذج كمان لكوريو الالكترونيكو. جاوب على الكوريو ده باستخدام جمل كامل. يانا ننقل الكوريو بتاعنا ده عشان نطبق عليه خطوات الاجابة على سؤال. الكوريو ما حد بقولي خلاص انا عرفت هجاوب باستخدام يو. موي بيان. لان احنا قلنا في بداية حلقتنا النهاردة. اذا السؤال موجه لتو لانت. الاجابة بتكون باستخدام الضمير يو اللي معناها انا. ثم السؤال بالتالي. كستودياس. كستودياس. ماذا? تدرس. اي بار كي. بار كي. اداة الاستفهام اللي معناها. لماذا? بتسأل عن? ها? السبب. ليه بتدرس الدراسة دي? ثم الخاتمة المعتادة. تحياتي وناكمية محمد. يلا نطبق انا الكوادرن باسمانيون خطوات الاجابة على الكوريو. ها هعمل ايه اول حاجة? هنحزف علامات الاستفهام ثم اداة الاستفهام. كان بيقولي دي دان دي قارس من اين تكون انت? لما يقولي من اين تكون انت? هجاوب انا بايه? بيو. فاقول يو. ساهم حد بيقولي يو. ساي. هضيف بعدها. الجنسية. اقول يو ساي. افي بسيون. مثلا. او يو ساي اسبانيال. انا اسباني. خلينا نشوف ايا كانت الجنسية بتاعتها. خلينا نشوف. اولا محمد يو ساي ماروكي. ماروكي يعني مغربي. طيب حد تاني عايز يقول يو ساي وبعدين يستخدم دي. بعد دي اجيب اسمي ايه? اسم البلد. بويبيان. هقول يو ساي دي ماروكوس. انا من المغرب. حطت نقطة ورحت للسؤال بتاعي التاني. كان بيقول لي كيه استودياس. هعمل ايه? هحزف اداة لستفهم كيه. طيب اتفضل عندي ياولاد البيربو استودياس تدرس انت. طيب انا عرفت منين ان هي تدرس انتو. محنا اتفقنا بقى ان البيربو ان اسمانيول هو عمود الجملة. الفعل في اللغة الاسمانية هو عمود الجملة. النهاية بتاعته بتقول لي مين الفعل. محنا مش خدنا البرسانتة مع بعض. وعرفت ان البيربو استوديار ده فعل مجموعة اولى وانه مع تو بتصرف تو استودياس. يبقى مع يو يبقى ايه? Yo estudio. ¿Por qué? Yo estudio español. Yo estudio español. Pue un punto y despedimos. Voy a pasar detrás de nuevo. ¿Qué es lo siguiente? Le dije ¿por qué? ¿Por qué? Te uniós para mí de la idea. La idea de entender ¿por qué? La que significa. ¿Por qué? La idea de entender ¿por qué? La idea de entender ¿por qué? Y el cual tiene la idea. el asento. Alright. Dí, dí, lo que significa. Ele nye cuál es la palabra. Dí, no hay un al cintre. Y no hay asento en la la última la palabra. Por que es fácil. Por que es fácil. ¿Por que es fácil? por que es fácil. ¿De acuerdo? Lápezte en el por que, sea que se encontró en el sentido de su答er o en el ¿Por qué den Vaccinio de la respuesta? Si preguntó en el sentido de la respuesta. ¿Por qué es fácil? ¿Por qué? ¿Por qué le dices? ¿Por qué? Estudios Español. En la iglesia, hechilte porque. ¿Por qué? 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 Porque, después de la iglesia, es fácil. ¿Es fácil? ¿Es fácil? La iglesia es fácil. Saludos, Ahmed. ¡Tahyate, Ahmed! Vamos a ir con un otro idioma de la iglesia. El correo electrónico. Responde al siguiente correo con frases completas. Mincorrer مع بعض رأس السؤال عشان أكون متعود عليه ولما يجيلي في الامتحان أبقى فهمه كويس. Responde al siguiente correo con frases completas. أجيب على البريد الإلكتروني التالي بجمل كاملة. خلينا نشوف البريد الإلكتروني. Hola, Lola. أنا بعت البريد الإلكتروني لLola. ¿En qué curso estás? ¿En qué curso estás? ¿Estás? ¿En qué curso estás? ¿Cómo se llama tu escuela? ¿mediatamente escuchaste? ¿Qué cursosología? ¿En qué curso estás? ¿En qué curso estás? ¿Cuánto puedes aplicar con frases completas? Saludos, Antonio. El que escribió el que escribió el que escribió el que escribió. Él les escribió el que escribió el que escribióŞ el primer curso secundario. En el primer curso secundario. En el primer curso secundario. La primer curso secundario. En el primer curso secundario. En el primer curso secundario. En el primer curso secundario. N�ode KO. A introducirlo dos seguidores. Con el primer curso secundario. ¿Vale? ¿Para qué ha realizado? ¿Hazad? En el cuaderno de español. ¡A tu Siyama tu Sqüela هرتب الجملة الثانية هو كان بيوجه لي بدل ما Siyama الأول ثم Tiu Sqüela هبدأ ب Mi Sqüela عشان بيقول لي مدرستك أنا هارد بقى مدرستي يبقى حاولت Tiu إلى Mi فقلت Mi Sqüela ثم الفعل Siyama اسمها وحطيت اسم L La Sqüela قلت إيه Mi Sqüela Siyama الأرمان نقطة وهروح للسؤال اللي بعد كده E.N.K. Classes Estas أنت في أي Classes In K Classes Estas فصل بتاعك إيه فقل أهو حزفت أدات لستفهم K وبعدين قلت Stoy N وحطيت اسم الكلاس بتاع N La Classes 1 B أنا في فصل 1 B أول 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 تامن زي ما المدرسة عندكم بترتب أسامي الفصل Stoy N La Classes 1 B وكالعادة قلت Saludus تحياتي ووقعت باسم Lola Lola هنا هي اللي ردت على Antony Responda Al siguiente Correo Electronico Con frases Completas خلاص حفظنا رأس السؤال بجاوب على أسئلة del Correo Electronico باستخدام GOMAL KAMLA Hola Marwa أنا بعت الكريو كده المين المرو Quantos professores tiene tu escuela Quantos professores tiene tu escuela Quantos قلنا أدت لستفهم اللي بتسأل عن كم عدد المدرسين في مدرستك السؤال التالي كومو into classic ماذا يوجد في فصلك I الفعل اللي كان بيسأل عن la existencia saludos تحياتي عليا عليا كتبت Correo Electronico لمروة بتسألها الأسئلة دي بمروة هترد على عليا في أول خطة أنا بعمل أول جزء في خطتي للإجابة فهتقول لها Hola عليا وهتوقع باسم Marwa مويبيان Hola عليا كان بيقول لي increases professors tiene tuo escuela هحرف أداة الاستفاهم quantum مويبيان واعدين هعيد ترتيب الجملة كانت tiene الفعل ثم الفعل ها هقول ايه mi escuela tiene وحط الرقم mi escuela tiene sesenta professors miха 60 profesores. Martins 70 pensantes hay 70 profesores. ¿Satenta? ¿Cómo su clase cada vez? Chazad. ¿Ahén estás entendiendo? ¿Cómo? Estas clases. HajarGS perder din Midwest en understanding. ¿C Should argue. ¿M2 clase. F�ady es. ¿Cuándo me�� la frase de nosotros. ¿Y ? Ni idea. ¿Arollo mezcla también. ¿Cuándo yo tengofighting. ¿Cuándo? ¿Cuándo el angesamiento. ¿Cuándo? avemela. Kratos. LOZI. MUONNAS. затем la CONNEC shares la de que NOVAS. Tab. Cal knowledge. Cal knowledge. Cal composite. Cal neuro Dodeo. Cal Prose. Cal вниз. Cal accuracy. Cal agriculture. Cal knife. Cal comparative jag exercise time. Cal detal arbejese. Cal maths. Cal בח мира. Cal positiveira. Cal mozzarella. Cal silver. Cal leaf. CalBre man. Cal nhấtes. Cal Praise. Calaciones cuad Jingle. ب Hades, y tiene una cifra activa forma tal, que la palabra debe darse a casa tendra una cadena ECON 네가 la cifra guay étara No te lo caben unas la cifra y el Unas, ¿lele jama? Déjame ver el que hay aquí. Hay una, ¿bisarra? El que esbierta es un círculo, es un círculo, es un círculo, es un círculo. Y luego, ¿qué es lo que hay? Unas cuadras. ¿Quién es un círculo? ¿Quién es un círculo? ¿Quién es un círculo? Saludos, marwa. ¿Quién es un círculo? Responde al siguiente correo con frases completas. ¿Qué es un círculo? ¿Quién es un círculo? ¿Quién es un círculo? ¿Quién es un círculo? Harajode tres cosas. Primero, ¿cu entrada por parar del Eduardo? ¿Quién es un círculo? Real, ¿etos conseguir un círculo? ¿Qué haces más? ¿D再來 de la medianoche? Comoуд servir al círculo, ¿Tú ¿el TYR Alicia? En el caso general, ¿esty�들? Lo cierto, ¿no? Bueno, creo que creo que tenía... ¿Dónde tiene un círculo? ¿Quién es un círculo? Resulto, ¿ychen02. ¿Qué haces con find out? ¿Redo corazón? Dí taniy معlum. Taliat معlum. Algo. 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 Hola, Saíl. ¿Ahora? ¿A dónde estudias? ¿A dónde estudias? ¿Cómo se llama tu profesor preferida? ¿Cómo se llama tu profesor preferida? ¿A dónde estudias tu profesor preferida? ¿A qué estudias tu profesor preferida? ¿Cuántos estudiantes yo soy profesora preferida? ¿Cuál significa aqu distintos? ¿A qué enlightened meer profesora çok querida? ¿Cuáles una hola u profesora preferida? Imaginemos ver cuál tiene ساحets. ¿Cómo watch su crítica? Por favor. ¡Tuerk, resumen! ¿Ahora te estudias? Cuando estudias tu profesora preferida. ¿A dónde estudias? Podemos ver este concepto. ¿A dónde estudias?. Oye, él Bir. Lo befété la escuela, el haram, la edición del haram. Ejall un었는데. Como se llama tu profesor prefereedo? Muder 수ccoる evento. E? Es decir, ¿qué a hacer? Cómo어지 grassroots la edición del Haram. Y pasac Bear cœur. الجملة تان. بدل ما كانت سيامة تو بروفيسور. هقول مي بروفيسور بريفريدو مدرس المفضد سيامة جمال. مي بروفيسور بريفريدو سيامة جمال. أو أقول سيامة جمال. كي آي أو كان بيقول لي كوانتوس. قد تستفهم اللي بتسأل عن العدد. كم عدد الطلبة. هقول أني كلاسة آي في الفصل بتاعي 30 استوديانتس 30 طالب. حزف أدات الاستفهم كوانتوس. وكان بيقول لي كوانتوس استوديانتس آي انتو كلاسة. يباقول إيه أني كلاسة آي وحط الرقم. 30 استوديانتس 30 طالب. سالودوس. تحياتي. سعيد. رسپوند السجيينة كوانتوس 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 الأسباني. مدرس. سالودوس. تحياتي. مروح. رسپوند السجيينة كوريو كون فراس كمبليتاس. أولا سهرة. كومو اس تو موطشيلا. كومو اس تو موطشيلا. بيسأني على شونت الدهر أو شونت المدرسة بتاعتي. شكلها إيه؟ دي كي كولور اس تو موطشيلا. لونها إيه؟ إي كي آي ان تو موطشيلا. وفيها إيه؟ لاموطشيلا بتاعتك. فيها إيه من جواه؟ إيه الحاجات اللي بتبقى موجودة فيها؟ سالوودوس عالي. اللي نشوف جاوبنا إزاي؟ مي موطشيلا اس كبيرة. مي موطشيلا اس نجرة. كده بجاوب على إيه؟ دي كي كولور. لونها إيه؟ حزفت إيه؟ اس تو موطشيلا. فروحت شاي لدي كي كولور. أدت الاستفهال. اس تو موطشيلا. حاولتها إلى مي موطشيلا. أي unos libros. أي وحطيت إيه الكلمات زي ما تيجي معا أي. في unos libros, unos قدرن كتب وي كارسات y unos بوليغراف وي أقلم. سالوودوس سار. رسپوند al siguiente correo con فرases completas. أولا سامح. كمو سي يام تو بروفزور؟ اسم المدرس بتاعك إيه؟ كونتوس عني تياني؟ كونت تياني؟ تياني؟ سامح. سامح اعني تياني؟ كونت Deutsch تياني؟ أولا ميغيل كونه تياني؟ كونت تياني؟ كونت كونت اللغة بتاع l'a? El shakli kharegi. Como es de karakter. O'kemán, شخصيته عملá izzay? Que lleva normalmente? Beelbis iay? Adad. Saludos Luis. Chalina neshoff migal rade izzay? Hola Luis. Mi amigo es. Bada yohot el wazif betai el shakli kharegi. Mi amigo es. Alto delgado y Morano. Nuqta. Como es de karakter? Es simpatico e inteligente. Hattet el verbu ser zahid el sifa. Howa l'otif wazaki. Nuqta. Que lleva? Yibaká el. Yibakú el. Diyaba una camisa i unos pantalonis. Howa bielbis ah ah a chemis ou amis wii pantalon. Auna camisa i unos bacaeros wujins saludos. Tahiyyati migal. Aظن keda el corrio eléctronico baque sahle jidda. Halii neshoff namozaj áخر. Ola Lara. En keklasis tas. ¿Cómo se muestrum en el colegio? ¿Qué color? ¿Qué es la forma? ¿Y qué es la locka? ¿Qué es el color? Monika. ¿Qué es lo que vemos en el colegio? ¿Qué es lo que dice? Hola, Monika. Estoy en la clase 1A. ¿Qué es el colegio? En el colegio, en el colegio, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? La camisa es blanca, la camisa es blanca, la camisa es blanca y la falda es azul y el jiba es azul. Saludos, tajayeti, lara. Responde al siguiente correo con frases completas. Hola, sondos. ¿Qué llevas cuando vas a una boda? ¿De qué color es tu ropa? ¿Qué llevas tu padre? Saludos, Laura. Hola, Laura. En la boda, muy bien, yo llevo un vestido. Nota, mi vestido es rojo. No, no, el fustán es amar. Nota, ¿qué llevas tu padre? ¿Qué levas cuando vas a un traje? Bien, saludos, sondos. Vamos a ver el siguiente tema de las cifras. La cifras. ¿Qué levas cuando vas a un traje? La cifras. 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 Juan López. La cifras. Juan López. Juan López. La cifras. La cifras. La cifras. ¿Qué es? El español. Espanol. 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 Quartet en el chiave. ¿Dónde vive? Juan Lópezca, en Madrid. Espanol. Mireso les cifras. Espanol. Maar… Espanol. Espanol. La cifras. Aquesta. Haber la cifras. Quora digo la cifras. Mi clase. Muy bien. Descripción. Le pido que yo le pido. Ki. El que hay en estudiantes. La palabra sobre el aprendizaje. Le pido que yo le pido a la edad de ellos, por ejemplo. O suena. Yo soy estudiante en una escuela secundaria. Yo le pido a una escuela secundaria. Estoy en la clase 1B. Yo le pido a la clase 1B. Mi clase S. El pido que yo le pido a la clase 1B. Y grande. El pido que yo le pido a la clase 1B. La clase es nueva. En mi clase hay una Bizarra. Unos cuadros y muchos postres. El pido que yo le pido a la clase 1B. Y hay una clase 1B. Y hay un pido que yo le pido a la clase 1B. Somos trianta estudiantes. O adadna 30 tólo. Escribe de 15 a 20 palabras sobre el siguiente tema según los elementos entre paréntesis. Tu motxila. Tu motxila. El pido que yo le pido a la clase 1B. ¿Y a las caraccterísticas? ¿Y a las caraccterísticas? Yo soy estudiante en una escuela secundaria. Estoy en la clase 1B, en la fase 1B. Luego, empecé a escribir mi mochila S. Luego, empecé a escribir mi mochila. Mi mochila tiene unos libros, cuadernos, un boligrafo y un labis. El mucownait betácta el xanta. El que tiene tener mi mochila tiene unos libros, que tiene unos libros, cuadernos, un boligrafo y un labis. El mucownait betácta el xanta. Mi mochila es azul. Aquí tenemos el color. El lón betácta. Vamos a escribir. Yo escribo de 15 a 20 palabras sobre el siguiente tema, según los elementos entre paréntesis. Aquí, en la clase 2B, escribo de 15 a 20 palabras. La clase 2B, escribo de 15 a 20 palabras. Ali, chico de 17 a 20 palabras. Es estudiante. Huo, un estudo. Muy bien. Mi compañero S. Lo que tenía mi compañero S. Lo que tenía que escribir. Alto Delgado. Imorreno. Aquí una lámida. El chico de 17 a 20 palabras. Ali tiene el pelo corto eliso. Chiarro, un nacimiento y un labis. Mi compañero jibba gafas. Lo que tiene야 de 10 palabras. Oro, una tira. Cuando me llame, le llame. Le llame, le llame, le llame. 3 afoĭal. He? Café el fiole cerro, yêu battle de la cifra. Fiole te nad le pierdo y me acuerdo. Fiole tengo. Chaule ganar de la cifra. Cifra. Sou qui mangas del cuerpo. El cifra de la cifra. Agnes. Cifra el cuerpo. Cuidgué deslondres. Después, cuando salga 4. Quis certaines, capes unos nondarec. Lo lepore del bimbo de la cifra, cuando si salga una bimbo. Quiste una bimbo de la cifra. No. No, 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 no. Así que yo me lo he dicho. El color del exterior. Vamos ver el carácter, el chácter, el es simpático. Es un latoíf, serio, bien, tranquilo. Y esta es la que le he llevado, o lo que le he llevado, la ropa, el me la llevado. Una camisa blanca y unos pantalones negros. soutarás, el ch Cristo, el Relio de phía, las extresura útas ob originales y los pantalones negros. Como se acostumbra aцетarte, como seák�ca al final de lo largo del otro día, de los síntomas, nosotros encontremos las estas halאלas y nos cobardemos con eletas, nosotros ponemos este caso con la rep �ey tabla, y también nos con empresas operators y autorizamos a acción jualesquera electrónica para que nos pongamos contestando el acelerado del total mico. Así que nuestra economía es costumistada cuida y cuida y cuida y cuida y cuida.